Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Hoy estaremos aquí en esta mañana llevándoles a todos ustedes lo que sucede en el Congreso de la República, el mundo legislativo, lo que se ha movido, lo que se viene moviendo y lo que viene para el próximo día. Carlos Alberto, un saludo para usted y para todos los oyentes que todos los sábados y domingos nos sintonizan a partir de las 7 y 30 de la mañana en Voces del Senado a través de las 51 emisoras de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todo, la radio pública que llega a todos los rincones de Colombia. Ya la invitación es para que usted, Carlos Alberto y todos los oyentes nos acompañen desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de nuestras redes sociales. En Facebook somos Senado Colombia y en Twitter somos arroba Senado Gopco. Allí recibimos todos los comentarios, sugerencias y opiniones de lo que ocurre en el legislativo y lo que usted quiera decirle al Senado. Sí señor, recordamos que este programa es iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Oscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvis, segundo vicepresidente Iván Leonidas Dame, en la secretaría general Gregorio Eljacha Pacheco y en la dirección administrativa Astrid Salamanca Rajin. La dirección es de Diego Fernando Monroy, producción de Jorge Gutiérrez y Johnny Torres, el hombre duro de la consola, en la coordinación la bella Maric Zapardo, que viene también de su carnaval. Aquí están los titulares. Justicia Especial para la Paz pasa a cuarto y último debate en la plenaria del Senado. Este proyecto contenido en el marco de justicia para los delitos cometidos durante el conflicto armado en Colombia. Buscan que las corralejas, las peleas de gallo, las corridas de toros y los eventos en los que hagan parte de las tradiciones colombianas sean conservadas. Incremento de los combustibles, otro golpe al bolsillo de los colombianos. Hablamos con el senador Luis Fernando Velasco. Senadores adelantan gestiones para la repatriación de connacionales que están presos en China luego de la ejecución de Ismael Arciniegas. Con una marcha programada para el próximo primero de abril, el Centro Democrático convoca a desobediencia civil. En ella piden la participación de todos los colombianos que desaprueben el proceso de paz con las FARC. El departamento de Sucre llegó a sus 50 años de creación. Le empuje su gente el principal logro de esta región. Los senadores del Centro Democrático, Marial Rosario Guerra y Álvaro Uribe Vélez, radicaron ante la Secretaría General del Senado el proyecto de ley que busca hacer efectiva la lucha contra la corrupción. Y mucha atención porque buscan inhabilitar a profesores que cometan abusos sexuales a menores de edad para que no puedan ocupar cargos o trabajos que impliquen el contacto con menores. Y hoy en Perfiles conoceremos más detalles de la vida del senador Farouk Urrutia. Bienvenidos. Las noticias legislativas en Voces del Senado Seguimos poniéndole la lupa a los debates que se presentan en la Comisión Primera del Senado, el proyecto de justicia especial para la paz que busca esclarecer, investigar y contribuir a la lucha contra la impunidad para la construcción de una paz estable y duradera. Precisamente la semana pasada se hicieron modificaciones de este proyecto. Dentro de las más importantes se encuentra que la Procuraduría General de la Nación podrá intervenir en estos procesos de la jurisdicción especial. La periodista Melisa Pestana estuvo conversando con algunos senadores y amplía esta información. La Procuraduría General de la Nación es un órgano que se encarga de prevenir irregularidades cometidas por los gobernantes, funcionarios públicos y agencias del Estado. Esta vez tendrá una posición en el proyecto de justicia especial para la paz, donde podrá debatir y votar sobre los acuerdos y garantías que se establezcan para la FARC y las víctimas. Sobre este tema hablamos con el senador Alfredo Ranguil, quien no está de acuerdo con la decisión de que la Procuraduría entre a opinar. Por ejemplo, que la Procuraduría sí puede intervenir en los procesos de esa jurisdicción, pero siempre y cuando sean los magistrados los que la convoquen. Esto nos parece supremamente equivocado, porque la Procuraduría debe intervenir cuando sea necesario, es lo que manda la Constitución, en defensa de los derechos humanos y de las garantías procesales para las víctimas. Otra de las modificaciones que trae la Jurisdición Especial para la Paz es la responsabilidad del mando, que trata precisamente de aquellos superiores que deben responder por atrocidades cometidas por sus subalternos, tema que se aclaró en debate y tranquilizó a los militares. Esto dijo el congresista Rangel a respecto. Se aclaró finalmente el tema de la responsabilidad del mando, eso tranquilizó a los militares, sin embargo, queda todavía, continúa establecido que los militares, para poder obtener los beneficios judiciales de esa jurisdicción, tienen que reconocer delitos que no han cometido y pagar cinco años de cárcel. Mientras los guerrilleros que cometieron crímenes similares van a sembrar lechugas o a cuidar gallinas, los militares, por esos mismos delitos, tendrán que ir a la cárcel. Pero lo fundamental es que continúa en la Jurisdición Especial para las FARC la impunidad. Los responsables de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, no van a pagar ni un solo día de cárcel y se les va a premiar con curules gratis en el Congreso, que van a poder tener, incluso durante el periodo en que van a pagar esas sentencias, que son absolutamente inadecuadas. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Carlos Alberto, ¿a usted le gustan las corridas de toros, las peleas de gallos, las corralejas o el coleo? Nada, nada. En mi vida he ido o asistía a dos corridas de toros con algunos de los tíos, pero no salía eso y no, nada. Pues mire, le cuento que según los animalistas son estas corridas de toros, peleas de gallos, corralejas y coleo, circos romanos y escenarios en donde se disfruta del maltrato de los animales. Son para otros colombianos parte de su idiosincrasia y su cultura y parte también de sus raíces y de sus tradiciones que no quieren borrar de su memoria. Por eso, el senador Miguel Guerra radicó un proyecto de ley que busca conservar todos estos hechos culturales. Carolina Martínez nos cuenta sobre este tema. El congresista Guerra indicó que se hace necesario mantener estas fiestas que son íconos distintivos de regiones del país. Pese a la polémica surgida con los animalistas que buscan acabar con las corridas de toros, entre otros eventos culturales autóctonos del pueblo colombiano. Por supuesto que vamos a tener el proyecto de ley listo a favor de los toros, a favor, por supuesto, de las corridas de toros, corralejas, coleo y gallo, que son expresiones culturales de tradición en nuestro país. Y yo lo voy a defender a carta cabal porque hay una minoría que somos nosotros, que necesitamos los derechos, que nos los respeten y, por supuesto, es la libre expresión. Entonces, la filosofía nunca lo van a entender los animalistas. Y además, yo que soy de la costa, imagínense yo ir a un municipio, de cualquier municipio de la costa donde la cultura gallera está arraigada y decir que ya los gallos se acabaron y no hicimos nada. Eso va a ser una protesta social porque, además de eso, es el esparcimiento de muchos en estas regiones. Las noticias legislativas en Voces del Senado Mire, Diego, y desde el primero de marzo ya subió otra vez la gasolina. 200 pesos, vi por ahí. Pero duro, duro. Esto es golpe tras golpe. Esta reforma tributaria afectando el bolsillo de los colombianos hará este golpe también con la gasolina. Sigue subiendo y ha generado polémica esto. Y usted nos tiene una noticia importante sobre este tema, ¿no? Sí, señora Patricia Hernández estuvo conversando precisamente con el senador Luis Fernando Velasco, uno de los más duros críticos y entendidos en la materia. El senador liberal afirmó que este nuevo incremento de 141 pesos a la gasolina y 55 pesos al diésel debilita aún más el crecimiento económico del país, ya que los recursos que se recaudan por los impuestos provenientes de los combustibles se convirtieron en la caja menor con la que el gobierno pretende solventar sus dificultades financieras sin pensar en los problemas económicos que este nuevo aumento trae para los colombianos. Para voces del Senado, informó Patricia Hernández. La sobretasa es un tributo que se cobra por el consumo de la gasolina y el diésel y se calcula como un porcentaje del costo que paga a Ecopetrol por estos dos productos. Ecopetrol es el que lo refina. Gasolina y el diésel es básicamente petróleo refinado. Siempre en los últimos años había venido subiendo el costo de la gasolina y el diésel y por ende eso jalaba el crecimiento de la sobretasa. En los dos últimos años decidieron poner un precio promedio de los 12 meses, pero como el último año ha bajado considerablemente el costo del petróleo, casi un 40%, y con ello el costo de la gasolina, los alcaldes no hicieron ese cálculo y es evidente que si un producto baja su precio tiene que bajar el tributo sobre ese producto. ¿Qué va a hacer el gobierno? El gobierno va a sacar una resolución manifiestamente arbitraria y legal. ¿En qué consiste la resolución? De una manera arbitraria va a volver a subir el costo promedio, o sea, se va a inventar un costo promedio, eso es ilegal. Y como el gobierno sabe que esa resolución va a ser demandada, ya anuncia un proyecto de ley para arreglar de alguna manera ese problema. Eso no es responsable. Desafortunadamente tenemos un congreso que en año electoral le va a votar todo sí al gobierno a pesar que afecte a los consumidores. Algunos nos quedaremos haciendo el debate político contra esta arbitrariedad. Las noticias legislativas en Voces del Senado Carlos Alberto, hay un hecho que fue noticia en esta semana que estamos terminando fue la ejecución del colombiano Ismael Arciniegas en China. ¿Usted qué piensa de este tema? Pues Diego, de todos modos ahí se planteó la polémica en qué hace el gobierno, qué hace la cancillería cuando se encuentran colombianos en esta situación como la de este ciudadano que fue lastimosamente ejecutado allí por estas autoridades. Pues mire, le cuento usted y a todos los oyentes que a pesar de todas las gestiones realizadas por la cancillería colombiana para la repatriación de este con nacional, estas no pudieron evitar su ejecución por parte de las autoridades chinas el pasado lunes 27 de febrero, pero Arciniegas no es el único compatriota que se encuentra preso en este país. Por esto, los senadores adelantan gestiones para que ningún otro colombiano deba vivir esta situación, una pena de muerte en este país. Bilival Beltrán nos amplía la información. El pasado lunes a las 8 de la noche hora local fue ejecutado en China mediante inyección letal el colombiano Ismael Arciniegas, el cual fue capturado por las autoridades de ese país cuando intentaba ingresar con casi 4 kilos de cocaína. Debido a esto y en consideración de las 160 familias de los colombianos detenidos en este país, la senadora por el Partido de Oción Ciudadana, Teresita Romero, expresó su preocupación por la suerte de estos a través de una carta al presidente Juan Manuel Santos. En comunicación enviada al presidente Juan Manuel Santos y Nobel de Paz del año 2016 y en nombre de las 161 familias de colombianos detenidos en la República Popular de China, solicito respetuosamente al gobierno de Colombia, en cabeza de la canciller, que agilice el cierre de negociaciones del tratado de repatriación para así asegurar que no haya una sola ejecución y que no se vuelvan a suceder estos hechos. El senador Manuel Enrique Rosero, por el partido de la U, lamenta la ejecución del colombiano por parte de las autoridades chinas, pero a la vez hace llamado para que desistan de traficar con toda clase de sustancias alucinógenas y reflexionen sobre las consecuencias que esto conlleva para todas las familias. Las chinas son inflatables con el tema del narcotráfico y yo creo que el presidente debería acelerar la firma del tratado de repatriación. A pesar de todas las gestiones realizadas por la Cancillería, no fue posible obtener la repatriación de archiniegas, ya que este delito es uno de los más graves y de los peores castigados por el gobierno de ese país. Las noticias legislativas en Voces del Senado Mire Diego, los miembros del Centro Democrático también están programando para el próximo 1 de abril marchas para que los colombianos que desaprobaron precisamente los acuerdos con las FARC firmados allí en Cuba, pues salgan también a protestar, a seguir manifestándose en contra de la firma del Pacto de Paz. Buscan recolectar además firmas para combatir la corrupción. Carolina Martínez, estuve hablando precisamente con la senadora de este partido, Paula Holguín. La congresista Alguín, una de las voceras, llamó a la comunidad a que se manifiesten participando masivamente de esta iniciativa, ya que el acuerdo firmado con la FARC lesiona los intereses de los colombianos. La recolección de firmas el 1 de abril también busca combatir la corrupción. Escuchando el clamor de la ciudadanía decidimos acompañar la marcha convocada para el 1 de abril por varios sectores de la sociedad. Esta marcha es muy importante porque los colombianos vamos a salir a expresarnos en contra de las arbitrariedades del gobierno de Juan Manuel Santos. La obligación como congresistas es acompañar a los colombianos, acompañarlos hoy en este clamor contra el gobierno de Juan Manuel Santos, contra las medidas que está tomando y en defensa de la Constitución, la ley y el respeto a la voluntad popular. Desde el Centro Democrático salimos con tres líneas muy claras. Buscar derogar el que el Acuerdo de La Habana entre al bloque de constitucionalidad, derogar el proyecto de justicia especial para la paz y que los ciudadanos apoyen el proyecto menos corrupción, más transparencia que radica el Partido Centro Democrático. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Carlos Alberto y seguimos hablando del Centro Democrático, pero esta vez de los senadores Marell Rosario Guerra y el expresidente Álvaro Uribe Vélez radicaron ante la Secretaría General del Senado un proyecto de ley que busca fortalecer y hacer más efectiva la lucha contra la corrupción. Este tema es preocupante y genera mucha indignación entre los colombianos. Melisa Pestana con los detalles de la erradicación de este proyecto. Dicha iniciativa busca promover investigaciones rigurosas, fuertes sanciones a los corruptos y cerrar los puntos débiles de la legislación colombiana. Así lo aseguró la senadora María del Rosario Guerra. Dentro de los puntos más relevantes del proyecto se encuentra que las personas que denuncien casos de corrupción con pruebas contundentes serán premiadas. Más transparencia y cero tolerancia con la corrupción para lo cual estamos proponiendo primero que se cree en la Procuraduría General de la Nación el registro de agenda pública para todos los funcionarios públicos y los elegidos a corporaciones. Esto es que la ciudadanía sepa mensualmente ante quién se gestionó, qué se gestionó, hora y sitio de la gestión. El segundo artículo que está proponiendo el proyecto de ley es que no va a haber ningún beneficio de reducción de pena ni de casa por cárcel para los corruptos. El tercer artículo que estamos proponiendo es incentivar la delación siempre y cuando las pruebas sean fehacientes, de tal manera que le pueda ayudar a los órganos de control y a la justicia avanzar en el tema. El cuarto es la sanción social. Sin sanción social no podemos hacer nada. La senadora María del Rosario Guerra indicó que la sanción social y la implementación del muro de la corrupción, donde se señala a las personas que hayan sido condenadas por hechos corruptos, serán clave para hacer efectivo el proyecto de ley. Estamos proponiendo el muro de la corrupción, así como hay los avisos de quienes son criminales o guerrilleros, este es el aviso de quienes han sido condenados por corrupción. Adicionalmente a ello, como parte de la pena haya trabajo con la comunidad y sea rotulado como trabajo por ser corrupto. Y fuera de eso que no puedan ser profesores ni en colegios ni en universidades. Estamos proponiendo también que se reactive la comisión de moralización que no ha funcionado, que sea la que le rinda a la ciudadanía informe de cómo avanza la lucha contra la corrupción y finalmente cualquier persona que haya sido condenada por corrupción no podrá volver a ser ni contratista ni funcionario público de por vida. La congresista Guerra convocó una jornada de rechazo a la corrupción el 27 de febrero, donde estuvo acompañada por los sucreños, con el fin de llamar la atención de la ciudadanía y de los entes de control como la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía por la pérdida de recursos públicos. Asimismo afirmó que se necesita recuperar la dignidad de Sucre. Las noticias legislativas en Voces del Senado Diego, ¿usted conoce la costa, el departamento de Sucre exactamente o no? Sí, he ido a Cincelejo. ¿Qué tal? Una bella ciudad. ¿Ya se ve desarrollo o no? Desarrollo y usted sabe que a mí el tema gastronómico me gusta. Entonces, el bollo limpio, los diabolines, que son como unas bolitas que están hechas con yuca, son parte de la cultura gastronómica y son deliciosos. Es complicado llegar a Cincelejo porque tiene que uno que llegara primero a Montería, porque Montería es donde está el aeropuerto, y de ahí se desplaza usted en bus, más o menos una hora llega a la capital del Sucre, en Cincelejo. Ah, qué bacán. Bueno, este departamento cumplió bodas de oro y precisamente un informe que nos presenta Patricia Hernández habla del desarrollo, del empuje también de su gente que también sufrió los rigores de la guerra, de la violencia. Ahora, este departamento está resurgiendo, sus habitantes se están viendo florecer nuevamente el desarrollo en esta región afectada por la violencia. Patricia Hernández. Para la senadora Teresita García Romero, la celebración de estas cinco décadas de persistencia le han permitido ver los grandes pasos que se han dado en tiempos de paz, lo que ha permitido superar poco a poco aquellos aprietos que impedían seguir creciendo. Y todo esto gracias a la inversión que se ha conseguido de manera coordinada con líderes sociales de Sucre. Con alegría celebro estas cinco décadas de persistencia que me han permitido ver los grandes pasos que damos en tiempos de paz para superar poco a poco aquellos inconvenientes que nos impedían seguir creciendo. Gracias a la inversión que se ha conseguido de manera coordinada con líderes sociales de Sucre, se ha permitido dar el paso necesario para seguir creciendo en esta hermosa tierra de gente laboriosa y resuelta, que nunca perdió la esperanza aún en medio de las adversidades. Para Voces del Senado, informó Patricia Hernández. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Carlos Alberto Llullentes y hoy en nuestro personaje protagónico en Perfiles se encuentra el senador Faruk Urrutia, un médico de profesión quien llegó al Senado en reemplazo de la congresista Paloma Valencia, quien se encuentra en su licencia de maternidad. Este valledupense se expresa de forma poética de la mujer como de su región. Su ascendencia árabe le ha permitido explorar y enriquecer su gastronomía. Los periodistas Carolina Martínez y Melissa Pestana hablaron con el congresista Faruk. Como se dice popularmente, no le metimos al rancho al senador Faruk Urrutia del Centro Democrático, quien nos contó secretos de su vida no solo como médico, sino ahora en su rol como congresista. Vengo de un hogar perfectamente conformado. Tengo unos padres ejemplares. Creo que si nacería de nuevo, volvería a nacer en el hogar que Dios me deparó. Mi madre es una mujer extremadamente trabajadora, disciplinada, seria. Mi padre es un hombre comprensivo, un hombre que el amor por sus hijos, igual mi madre, es inconmesurable. Mis hermanos son el altruismo de la hermandad, son la máxima expresión de eso. Mi familia es una familia muy bonita, soy soltero. ¿Y cómo se llaman sus papás? Queremos saber el nombre también de sus hermanos. Mi padre se llama Alfredo Urrutia, mi madre es Rubi Jalilíe, mi hermano se llama Farid y mi otro hermano Faisal. Somos ascendientes palestinos de una migración de principios del siglo XX en el Cesar, que entraron por Montpós, por el río Magdalén, y se asentaron en lo que fue Montpós, Astrea y Valladupar. Senador, se habla de unas descendencias. ¿Cómo se mezcla el vivir en Valladupar con ese tipo de tradiciones que vienen de atrás? Mira, hay una colonia muy grande, una diáspora de Medio Oriente muy grande en toda la costa atlántica. Si uno mira los apellidos, baranquilleros, cordobeses, samarios no mucho, pero cartageneros, por todo el comercio y el desarrollo que brindaban los puertos. En esos momentos, la cultura árabe, palestina, libanesa, todo el Medio Oriente, se asentó en la cotidianidad de la costa atlántica. Mira a todos los parlamentarios de la costa atlántica, Amin, Bleel, Name, etc. Y hay una gran representación, eso te indica a ti toda la mezcla que hubo en la costa atlántica en sí. Usted es médico, ¿cómo llegó a la política y al Senado de la República? La verdad, porque estaba trabajando en el año 99 y me cancelaron una consulta y fui a una conferencia de Álvaro Uribe Vélez, fue en el 99 o en el 2000, no recuerdo, y me causó tan grata impresión que hemos, y una gran vinculación, tanto emocional como intelectual, como política, en todo el tema de la realidad nacional de ese entonces. Y desde ese momento creo que nunca he militado en ningún partido diferente ni he comulgado ideológicamente de forma diferente con ningún otro sector de esta sociedad en cuanto a política se refiere. ¿Cuál ha sido de pronto la reprimenda o la travesura más terrible que usted hizo cuando niño? Ay Dios, la travesura más grande. Mira, yo era el tira la piedra y esconde la mano y ponía a los demás a hacerla. Yo creo que de las más grandes fue cuando en una iglesia evangélica que está quedada en la esquina de mi casa para terminar después de íntimo de ellos y asistiendo incluso. Ellos se quedaban esperando una respuesta, se quedaban en silencio adorando, esperando que Dios se manifestara. Y nosotros poníamos el equipo de sonido con música gospel y tirábamos piedras al techo y la iglesia estallaba. Uy, la risa nos demoraba, no sé, eso lo hicimos, teníamos ocho, nueve años en ese momento. Entonces, luego, pasado el tiempo, que pudimos conversar con el pastor y debatir los temas cristianos porque, entre otras cosas, tengo una fe católica, pero respeto todas esas vertientes y pienso que el camino correcto para llegar a Dios es el que tú decidas elegir. Entonces, cuando le conté, al principio se puso muy berraco, pero ya después le dio risa. Bueno, metámonos un poco en la gastronomía de Valledupar. ¿Qué es lo que más le gusta comer al senador Faruco Rutia? Usted me está diciendo que qué es lo que más me gusta comer. Para que sepa, me he bajado seis kilos y usted me hace esa pregunta a las seis de la tarde saliendo de ocho horas de intenso debate, pero le contaré, soy un muy buen cocinero y cocino de todo, desde comida india, comida china, comida italiana, comida criolla, perfectamente. Me gusta comer realmente arroz de fideos, pollo que hace mi mamá con ensalada. Esa es mi comida favorita. Senador, ya que es tan buen cocinero, debe ser buen conquistador. Entonces, ¿cómo conquistaría usted a una mujer o qué cena prepararía para conquistar a una mujer? Yo soy pésimo conquistador. Soy muy buen cocinero, pero pésimo conquistador. Yo le haría una comida india, porque la comida india tiene diversas facetas. Como la mujer, es dulce, a su vez es una comida muy fuerte. Es una comida para verdaderos conocedores, para gente inteligente como la mujer. Tiene unos colores bellísimos, es bella como la mujer. Tiene una textura muy suave como la mujer, pero a la vez es extremadamente llena de matices y directa también. Me parece que reúne las cualidades de una gran mujer la comida india. El Festival Vallenato es de las fiestas que más representa Colombia y la Costa Caribe colombiana. ¿Le encanta el vallenato o qué tipo de géneros musicales usted escucha? Me encanta el vallenato. Soy de Valledupar. Tengo una relación estrecha con gran parte de los cantantes de la música vallenata. Los admiro, los respeto. Diosmedes Díaz, Poncho Zuleta, Jorge Oñata, Juan Villazón, Silvio Orito, Los Betos, todos. Y en esa camada de juventud, Silvestre Dangón, Peter Manjarré, Martín Elías. Respeto todo el vallenato y sus géneros. Pero me encanta además Rocío Durcal. Me fascina Rocío Durcal. Parece que el garbo, la elegancia, la capacidad de transmitir sensaciones que Rocío Durcal tenía en la voz. Nunca o no la he vuelto a escuchar, por lo menos en ninguna cantante que yo me acuerde. En ese género y en ningún otro. Senador, cierre por un momento sus ojos y recuerde un episodio que lo haya hecho feliz y un episodio que lo haya hecho triste. La muerte de un tío hace muy poco. La muerte de mi abuela Ana, que la quise muchísimo. Y feliz ver la cara de mi padre y mi madre cuando no va bien en la vida. Eso me hace feliz. Bueno, para terminar, senador, como veo que a usted le encanta la poesía. ¿Por qué no nos regala entonces, ya que no nos regaló la cantadita, un pequeño poema, un pequeño fragmento de alguna poesía? Ay, ay, ay. Y cuando me cogen así a quemarropa, no me acuerdo ni ninguna canción ni ninguna poesía. Pero, no, no me acuerdo. Quedo en blanco. Bueno, entonces hagamos un pequeño picadito de palabras y cada vez que yo le diga una palabra te vas a decir qué significa para ti. Familia. Amor. Vallenato. Emoción. Colombia. Amor. Los libros. Pasión. Bueno, muchas gracias, senador. Esto es Conociendo un poquito más sobre la vida del senador Farud Urrutia. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio pública, la radio de todos, finaliza la emisión de Voces del Senado y los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co en donde podrá encontrar estas y otras noticias. También los invitamos a ver el noticiero del Senado en el canal Caracolo jueves a las 7 y 5 de la noche y me imagino que usted ya descargó la aplicación Mi Senado, Carlos Alberto. Ya, claro, desde la semana anterior ya estamos con ella. Por eso también los invitamos a todos ustedes a que entren a su App Store, a su tienda, ya sea Android o Apple, para que descargue la aplicación. Pone Mi Senado y allí usted descarga la aplicación y puede tener el Senado en sus manos. Puede hacer control político, puede verificar qué es lo que está pasando. Puede seguir también los debates, ¿no? Exacto, puede hacer muchas cosas con esta aplicación. También los invitamos a seguirnos, Carlos Alberto, a través de las diferentes redes sociales en Facebook, Senado Colombia y en Twitter, arroba senado.gov. Sí, señor, y recordamos que este programa y otras noticias más estarán a su disposición en el canal de YouTube, Senado Colombia. Y si usted desea ampliar más informaciones, escríbanos a vocesdelsenado, arroba senado.gov.co. Les deseamos una semana llena de muchas bendiciones, mucha prosperidad, mucho éxito, mucho control y nos volvemos a ver, voy a escuchar mejor, la próxima semana a partir de las 7 y 30 de la mañana con toda esta información que ocurre allí en el mundo legislativo. Los invitamos también, Carlos Alberto, a que continúen con la programación de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos. ¡Feliz domingo para todos!